Mi nombre es Arturo González Barrios y mi medio es el dibujo animado. Como animador mi trabajo es una exploración del movimiento a través del dibujo. Lo que me atrae del medio es que es una disciplina que combina todas las artes visuales y les da vida a través de la dimensión del tiempo. A diferencia del cine tradicional, en la animación cada imagen es sacada del aire. Sacada de un pozo inagotable que es la mente humana y estas ideas son mediadas a través del lápiz, 24 veces cada segundo. Dentro de la animación todo es posible, cualquier cosa es un instrumento para crear movimiento, ritmo, personalidad. La animación puede ir desde lo caricaturesco hasta lo realista, lo sublime y lo abstracto. En mi práctica más clásica, mi enfoque es perfeccionar las técnicas del dibujo gestual, el ritmo y la personalidad del movimiento. En mi práctica más experimental, es desarrollar relaciones entre materiales a través de su colocación en espacio y tiempo para crear significado. La animación es el plan deIERA y la central a través de su objetivo. La animación es uninstallio. La animación es como la animación. El Genomín景.